Este video es completa y totalmente surrealista. Muchas cosas que digo están completamente equivocadas y no es que todo te pido ver el video completo para entender. Solo disfrútalo, diviértete, entretente, todo lo que vas a ver está incorrecto, está mal dicho. A ver, a ver, a ver, que me meto al juego después de una semana. Perdón amigos por la inactividad, pero es que estaba malito, estaba enfermo, estaba buguillado. Shitman, amigos, parece que llegó Shitman, sí señor. Y espero que el desgraciado micrófono no me esté saturando demasiado la voz, porque si no me mato. Bueno, 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 pues vamos a darle, vamos a darle un Shitman, un Shitmancillo. ¡Shitmancillo! A ver amigos, a ver, Shit... Uy, muy, muy nublado, ¿no? Hay mucho smog aquí, el CDMX, ¿ok? Estamos jugando con también la BK57 del pase de batalla, amigos. La verdad es que me pareció un arma bastante buena, muy interesante, muy interesante. Vamos a ver este hardpoint, yo espero que no muchos sean bots, yo espero también. Vamos a ver qué tanto potencial tiene este mapa para el tema de igualadas. Yo creo que esto es un Roost, es un Roost a una escala similar prácticamente, con un diseño muy similar, etc. Me gusta, me gusta que no haya muchos bots. Me agrada que me estén dando una paliza, veo gente por ahí con armas doradas. Entonces, amigos, esta sí que sí, será una partida válida, será una partida interesante. Tenemos, tenemos de primera instancia, de primeras impresiones, catemos, catemos este, catemos este mapa. ¡Ah! Pues a menos, amigos, es que Shitman no es Roost 2.0. Más o menos aquí empezó el error, amigos. Yo, por alguna extraña razón, confundí este mapa con Roost o yo pensaba que Shitman lo habían intentado copiar de Roost sin acordarme que ya teníamos un Shitman antes y este era similar, prácticamente lo mismo, pero más grande. Por eso en mi cabeza empezaron a venir confusiones, etc., idiotez, grabé mi momento estúpido y bueno, por eso te dije que este video era completamente surrealista. Te lo subo así para que te rías de mí. Todo lo que digo en esta partida por lo menos está mal, no tiene sentido, yo estoy en el error, yo, yo, yo y yo es mi error. Ríanse de eso, ríanse de mi tontería, ríanse de mi confusión y que les haga gracia. En una segunda partida ya te aclaro bien todo. Se parece mucho, mucho, mucho a Roost, amigos. Igual ya estoy diciendo alguna estupidez, pero, pero según yo esto es Roost. O sea, este sería donde está el trailer, aquí esto, esto también está. Esa sería la parte alta, acá el respawn de los enemigos. ¿Cómo, cómo, cómo está esto? ¿Cómo está esto? A ver, muy posiblemente esto de Shitman, no, es que yo jugué a Shitman y es que era un mapa distinto, no, 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 no era esto. Les repito, tal vez estoy diciendo estupideces, pero es que hasta los hardpoints son iguales. O sea, yo, yo pensé que esto iba a ser un mapa, iba a ser un mapa diferente. De hecho, pues debería de serlo. Shitman es un mapa icónico, es un mapa mítico. Y pues esto es, esto es lo mismo que Roost. O sea, sí, sí, sí. Nada más falta que aquí también haya un cajón. Y sí, o sea, ya lo, o sea, esto es Roost. Mira, es que esto es lo mismo, zona de medio. Ya sé que son mapas realmente similares. Y les repito, muy posiblemente gracias a mi desinformación. Es edición de alguna tontería y tal vez esto es algún tipo de remasterización de Roost. Pero a ver, arriba decía Shitman. Y yo he jugado Shitman en consola mucho tiempo. Y yo te puedo decir que de Shitman lo único que tiene son los cajones estos. El mapa es muy pequeño. A ver, hablando de temas competitivos. Si metieron a Roost en igualadas, amigos. Shitman debería sí o sí estar en igualadas. Pero para qué queremos un mapa que es completamente igual a Roost. A ver, yo esto no me lo esperaba. Yo entré con mucha ilusión al videojuego. Pero sí me extraña. Me extraña la similitud que tiene este mapa a Roost, amigos. Vale la pena aclarar aquí que en mi cerebro había mucha similitud. Yo tenía la sensación de ya haber jugado en ese mapa. No porque fuera Roost. Sino porque ya habíamos jugado en el anterior Meltdown. Pero yo no recordaba. Hubo una confusión masiva donde ubiqué el anterior Shitman con Roost. Y luego este... Increíble. Estoy drogado. No es cierto, YouTube. Sí, cierto, cierto. Hago demasiado, demasiado énfasis en lo que estoy diciendo. Tal vez, como yo no veo noticias, etcétera. Pues no me enteré que este mapa iba a ser la remisterización de Roost. O algo por el estilo. Pero es que Shitman... No lo sé. O tal vez tendría que dar una vuelta a mis recuerdos. Tal vez tendría que sacar de nuevo la consola para verificar que... Pues que Shitman sea así. Pero yo a este mapa le veo muy, muy, muy parecido a Roost. Pero bueno, dejamos de hablar de eso. Porque les digo que no sé por qué sospecho en que yo soy el único imbécil. Que creía que iba a ser un mapa diferente. Pero en fin. Si es que esto es así. Y mucha gente coincide conmigo en que este mapa se parece mucho en el acomodo de las cosas. En el acomodo de todo a Roost. Pues me gustaría que me lo fueran diciendo, amigos. O sea, en lugar de túneles de madera. En lugar de vagones de madera, como quieras llamarlo. Estos son vagones estos de metal. Son cajones. Son cajas de metal. Donde lo único que hicieron fue cambiar de la textura. Aquí se entra Roost. Aquí entras. A ver, Roost. Yo creo que es más grande. Sí, yo creo que Roost en esta parte por lo menos. En cuanto a sensaciones es más grande. Pero aquí está la montaña central de Roost. Aquí te metes. Aquí todavía te puedes ir por atrás. Aquí hay un vagón grande. Y acá están. Aquí están los tubos de Roost. Aquí estarían los andenes de Roost. Te subes aquí. Y te asomas a esta esquina para apuntar al punto de B, si no me equivoco. Y al respawn enemigo, que sería ese, amigos. También vamos a hacer un Instagram Story. Sígueme por allá. Amigos, estamos en medio de una grabación. Pero quiero que me aclaren rápidamente una cosa. Estamos lavando Sheetment. Pero ¿por qué Sheetment? Siento que es lo mismo que Roost. ¿Es normal? Vamos a ver si nos contestan. Mientras vamos a echarnos otra. Pues resulta y resalta que sí estaba yo diciendo idioteces. Vámonos, amiga. No entiendo yo por qué extraña razón, suceso, circunstancia o situación de la vida. Pensé que este era un mapa diferente, un mapa nuevo. No, imbécil. Es un mapa que ya estaba. No sé por qué diablos no recordé que ya estaba Cage. Y yo por animal, por subnormal, lo estaba directamente comparando con Roost. Claro que no. Estaba yo en lo incorrecto. Y fíjate que lo presentía. Fíjate que lo presentía porque yo sabía. O sea, yo sentía que estaba diciendo alguna idiotez. No sé por qué extraña razón no recordé el mapa de Sheetment de toda la vida. Bueno, no de toda la vida. De Call of Duty Mobile, que es el café raro. Igual que, pues claro, es igual que este. Este sí me explican los suscriptores que es un poquito más grande. Que se siente un poquito mejor, etcétera. Claro, claro, claro. Porque era un mapa. Y yo lo estaba comparando precisamente porque en mi subconsciente yo sabía que este mapa ya lo había visto en algún lado. Claro, idiota. Lo habías visto ya en el videojuego. No, esto no tiene comparación con Roost. No sé por qué yo lo estaba comparando con Roost. Esto lo que es, es el nuevo Sheetment. Claro. Este mapa, claro, que ya estaba. No sé por qué. No sé por qué lo estaba comparando con Roost. No sé qué pasó conmigo, amigos. Apenas puse el tuit y puse la historia que viste en el video, me empezaron a funar, amigos. A decirme, ¿cómo que Roost? ¿Cómo lo comparas con eso? Si esto es Sheetment. ¿Por qué no recuerdo Sheetment, Dios? Es culpa de los desarrolladores. Increíble video surrealista, amigos. Yo creo que lo voy a dejar. Yo creo que voy a dejar estas partes donde me confundí. Porque creo que es gracioso. Creo que al final ustedes se van a poder reír delicioso de mi estupidez. Así que para hoy, amigos, vamos a dejar esa parte del video. Pues qué. A ver. Pues qué más da. Ya está grabado. Ya está grabado. Además, amigos, si esto se trata de sacar risas, yo creo que más de uno se va a reír de mi estupidez, de mi idiotez, de mi animales, de mi tontería, de mi todo, amigos. Menos mal, menos mal. Se nos dio por preguntar y no subí el video así porque si no, desuscritos, amigos. Desuscritos. Ah, amigos, una disculpa, una disculpa. Estos son los errores de grabación. Son los errores de alguien que es un jugador casual. Ya te digo yo. Yo no soy... Yo no traigo noticias. Yo no sé de nada. Yo solamente me pongo a jugar. Me divierto y los divierto ustedes. Al menos eso creo. Vamos a terminar esta partidita, amigos. Y pues voy a... Voy a dejarles el video como tal. Voy a dejarles el... A ver. Podría grabarme otro perfectamente. Pero ¿cuándo me voy a volver a equivocar así? Bueno, conociéndome. Seguramente mañana me vuelve a equivocar de algo por el estilo. Pero creo yo que es chistosongo. Creo yo que es gracioso. Un video súper diferente. Súper surreal. Les pido, por favor, no me atasquen a dislikes. Aquí está el reconocimiento de mi error, de mi error. Y además es que algo me lo estaba diciendo mientras yo hablaba. Algo me decía. Calla, cierra el hocico. Que no es como tú lo estás diciendo. Y está la grabación. Está la grabación, amigos. Algo me estaba diciendo a mí. Oye, no seas imbécil. Deja de decir tonterías. Pero seguía, seguía, seguía. Ya ves que es mi profesión a mí. Decir tonterías. Yo estudié seis años, una maestría. Soy un licenciado en decir estupideces. Oye, vengo a pedir un trabajo. ¿Qué sabe hacer joven? Pues digo estupideces. Tengo mi título. Conozco varias carreras que sí se dedican a eso. Pero con otro nombre. Ay, gordo. Amigos, pues sin más. Hoy van a tener doble despedida. Porque también voy a poner la del otro, creo. Nos vemos en un siguiente video. Feliz domingo. Feliz fin de semana. Una partida diferente. Un video rarísimo. Un video turbo random. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.